La familia de un hombre hispano de origen guatemalteco está tratando de repatriar el cuerpo hacia su natal país, sin embargo, necesitan la ayuda de la población hispana. Este hombre falleció en el condado de Cobb en un trágico accidente el martes por la noche cuando regresaba de su trabajo en un restaurante en la ciudad de Atlanta. Detalles sobre esta historia y más lo tendremos este viernes a partir de las 5.30 de la tarde en Noticiero Telemundo Atlanta. Entonces yo necesito mandar el cuerpo a Guatemala.